siguiendo con este tema en esta serie de vídeos de las llc hoy vamos a topar el tema uno de los más importantes que es un acuerdo operacional de una llc es un documento que permite definir la estructura y las relaciones económicas y laborales de los copropietarios miembros de una sociedad de responsabilidad limitada nueva el acuerdo operacional es el documento de trabajo en el que se establece las pautas y el funcionamiento de la llc el acuerdo operativo es el equivalente de la llc a los artículos de incorporación que rigen el funcionamiento de las corporaciones recién formadas los bailos algunos de los detalles que deben incluirse en el acuerdo operativo incluyen la declaración de intenciones de la empresa el propósito del negocio la duración de la vida de la empresa etc el acuerdo operativo también contendrá información sobre los miembros de la empresa sus derechos y sus responsabilidades razones por la que necesita tener un acuerdo operativo para la sociedad de responsabilidad limitada para que necesita un acuerdo operativo en la mayoría de los estados un acuerdo operativo no es un requisito legal para la creación de la sociedad de responsabilidad limitada sin embargo sería bastante poco ético e imprudente tratar de operar su compañía de responsabilidad limitada sin un acuerdo operativo si bien los detalles incluidos en un acuerdo operativo parecen ser más relevantes para una compañía de responsabilidad limitada de varios miembros debe crear una incluso si es el único propietario de su llc esto se debe a que el acuerdo operativo es fundamental para el mantenimiento del estado de responsabilidad limitada de su empresa en caso de litigio cualquier forma de mala gestión o malentendido financiero puede consultar este documento ofrece protección a los miembros de la llc contra cualquier responsabilidad personal si bien no es parecido una llc de un único propietario necesita un acuerdo operativo tanto como la empresa de múltiples miembros sin la formalidad de este acuerdo escrito su llc sigue siendo muy parecida a una empresa unipersonal el acuerdo de explotación acreditada la existencia separada de su empresa como la entidad ante la ley este es el propósito principal del acuerdo operativo para definir la estructura administrativa y financiera de su llc este punto es particularmente relevante para las llc que son propiedad de varios miembros el único documento que contiene los protocolos de toma de decisiones y el plan de participación las ganancias para su llc es el acuerdo operativo sin ella los copropietarios de la empresa no entenderán cómo se debe repartir los beneficios del negocio y cómo se organizará la gestión este documento también contiene detalles del proceso de admisión de nuevos miembros y cómo se manejará la salida de un miembro existente estas son cuestiones que pueden causar problemas entre los miembros de la empresa si las reglas de fondo no están establecidas correctamente la anulación de las reglas predeterminadas del estado por lo general cada estado tendrá leyes que rigen el funcionamiento básico de una sociedad de responsabilidad limitada lo más probable es que las leyes se incluirán por defecto en los estatutos si bien estas leyes predeterminadas no son obligatorias la única forma válida de anularlas es a través del acuerdo operativo que le permite establecer nuevas reglas sobre las cuales opera su empresa por ejemplo en muchos estados la regla por defecto para reparto de utilidades en una sociedad de responsabilidad limitada es la que las utilidades se reparten equitativamente entre todos los miembros eso no siempre es práctico en muchas sociedades de responsabilidad limitada la inversión compartida se basa en la inversión de cada miembro individual o el negocio mientras los copropietarios no inviertan una cantidad igual en la empresa las ganancias no se pueden distribuir por igual que contiene este documento y cómo se prepara un acuerdo operativo es un documento muy detallado que cubre una amplia gama de cuestiones relacionadas con su sociedad de responsabilidad limitada la mayoría de estos detalles son exclusivos de la empresa por lo que no puede simplemente copiar el acuerdo operativo de otra LLC un acuerdo operativo incluye el porcentaje de interés de cada miembro de la LLC los derechos y responsabilidades de los propietarios su poder de voto o autoridad en la toma de decisiones asignación de pérdidas y ganancias empresariales la gestión de la empresa reglas para reuniones toma de notas y toma de decisiones gestión de casos de compra y venta de participaciones y lo que sucede a la baja de un socio se espera que el acuerdo operativo cumpla estas áreas principales aunque todo esto puede parecer simple y directo son decisiones importantes con respecto a la empresa será necesaria una coordinación rigurosa y continua con los miembros para llegar a un consenso y detallar los términos de este acuerdo las disposiciones básicas del contrato de operación de una sociedad de responsabilidad limitada de información se identifica y se espera que el acuerdo operativo identifique claramente a la LLC la información de identificación incluye el nombre registrado de la compañía de responsabilidad limitada la dirección del domicilio social y el director de operaciones de la empresa la declaración de intenciones esta declaración indica que el acuerdo operativo está de acuerdo con las leyes de responsabilidad limitada del estado esta declaración también confirma que el negocio existirá cuando la documentación oficial de la LLC se haya presentado ante las autoridades estatales la declaración del propósito comercial se establece este objeto en la sociedad de responsabilidad limitada y aquí se incluyen los detalles con la naturaleza del negocio y el producto o servicio prestado la declaración de propósito también puede incluir una declaración general adicional como y para cualquier otro propósito comercial lícito esta declaración ayuda a cubrir cualquier cambio en el negocio que pueda surgir más adelante la mayoría de las LLC tienen una vida útil perpetua si no hay una fecha de finalización específica a la vista para su negocio el acuerdo operativo indicará que la empresa continuará existiendo a menos que se disuelva el acuerdo con las leyes estatales o de la manera escrita en el acuerdo operativo para las sociedades de responsabilidad limitada que se forman y para el propósito efectivo y sólo existirá por un periodo determinado o hasta que ocurra un evento específico pero también debe incluirse el acuerdo operativo en cuanto al tratamiento fiscal el documento debe indicar cómo la empresa debe ser grabada si una LLC puede pagar impuestos como propiedad única como sociedad o como corporación además se debe establecer los porcentajes de propiedad en el caso de una LLC de varios miembros los miembros son personas que han utilizado contribuciones financieras o de activos al negocio a cambio de un interés de la propiedad de la sociedad de responsabilidad limitada el acuerdo debe indicar el porcentaje de propiedad que recibe cada miembro por la contribución el acuerdo predeterminado por las leyes estatales es la igualdad de derechos de membresía entre los miembros pero en el acuerdo operativo la propiedad puede dividirse como los miembros lo consideren conveniente por lo general el porcentaje de propiedad se determinará con base de las contribuciones de capital de cada miembro tenemos aquí analizar la admisión de nuevos miembros es común que la membresía de una LLC aumente con el tiempo este acuerdo también describe el proceso por los cuales los nuevos miembros serán aceptados en la empresa y cómo se asignarán los intereses si la parte del acuerdo no está incluida desde el principio tendrás que hacer o crear un nuevo acuerdo operativo que incluya si finalmente se decide adoptar nuevos miembros en otras discusiones del acuerdo operativo además de las disposiciones básicas el contrato de operación de una sociedad de responsabilidad limitada también se puede incluir disposiciones adicionales algunos de estos incluyen detalles del negocio o membresía de la propia empresa tales como la identificación de miembros gerentes se espera que el acuerdo operativo contenga los nombres de todos los miembros comerciales iniciales junto a los títulos y direcciones si la LLC está administrada por gerentes también se deben incluir los detalles de los gerentes los aportes de capital de cada miembro también se espera que el acuerdo operativo incluya el capital inicial aportado por cada miembro el capital puede ser en forma de efectivo activos o servicios prestados para la formación de la empresa los aportes adicionales de capital se aplican más específicamente a las empresas que han obtenido capital a través de aportes adicionales si los socios no están obligados a realizar más aportes así se hará constar en el convenio sin embargo si se realiza una aportación adicional se debe incluir el porcentaje del interés del aporte de cada miembro en las distribuciones de ganancias y pérdidas por lo general la distribución de ganancias y pérdidas se basa en el porcentaje de interés de cada miembro comercial el formato específico para esto debe indicarse en el acuerdo la frecuencia en la distribución de utilidades también debe indicarse en el acuerdo existen las reuniones de miembros y derechos de voto para una sociedad de responsabilidad limitada de múltiples miembros y se debe indicar cuándo y cómo se llevarán a cabo estas reuniones los detalles de los derechos de voto de los miembros y cómo se tomarán los votos también deben ser elaborados entre los miembros e incluidos en el acuerdo por ejemplo, es importante indicar el número mínimo de miembros que deben estar presentes para formar quórum y cuántos votos se requerirán para aprobar una decisión los miembros también deben decidir si todos los propietarios obtendrán los mismos derechos de voto si los votos se asignarán en función del porcentaje de interés de cada miembro otras cuestiones relevantes incluyen si se requeriría de un voto unánime o la mayoría para decidir un número máximo o mínimo de votos necesarios para el quórum entre otras cosas la gestión uno de los detalles fundamentales de la LLC debe determinarse de antemano es si es administrada por miembros o por un administrador si se va a nombrar a un gerente el acuerdo debe establecer el proceso de elección de un gerente el mandato del gerente y cuánta autoridad tiene sobre el negocio por lo general un gerente puede controlar las decisiones operativas diarias relacionadas con el negocio por las decisiones importantes aún están sujetas a la aprobación del quórum de los miembros el tipo de acciones que requerirán la aprobación de los miembros también se indica en el acuerdo operativo y las responsabilidades y compensación de los miembros no podría faltar en este acuerdo si se requiere que los miembros de la empresa desempeñen alguna función en la operación de la empresa el acuerdo debe indicar si se reciben o no compensación adicional por sus servicios y cuánto lo recibirán los pagos garantizados en años posteriores puede ser necesario admitir nuevos miembros en el negocio el acuerdo operativo debe indicar los detalles de este proceso si lo existe asimismo si un miembro necesita darse de baja o ser expulsado de la empresa el documento debe indicar el procedimiento para este proceso cuando existe una transferencia de interés si un miembro de la LLC decide transferir su interés en el acuerdo operativo debe proporcionar una cláusula derecho de preferencia para otros miembros esto les da a otros miembros el derecho de comprar los intereses del miembro que sale según los términos ofrecidos por un tercer comprador y si el miembro se va a mejor vida existe esta disposición en el acuerdo operativo en lo que suele suceder que en este caso de fallecimiento de un miembro de la LLC existe la necesidad de determinar qué pasa con los intereses de dicho miembro los miembros pueden establecer que los intereses se transfieran automáticamente a un heredero del mismo muerto o si una cláusula de preferencia estará disponible para que los miembros detengan la transferencia algunos acuerdos algunos acuerdos también pueden permitir una transferencia y otorgar al nuevo sesionario sólo los derechos sobre las ganancias pero no una participación mayoritaria en las decisiones comerciales también se debe anotar la disolución del negocio finalmente se espera que el acuerdo operativo resalte las condiciones para la disolución del negocio y cómo se llevará a cabo si es necesario esto resume todas las disposiciones principales del acuerdo operativo de la sociedad de responsabilidad limitada aunque esta no es una lista exhaustiva dado que los detalles específicos del acuerdo pueden variar de acuerdo a las necesidades de cada una de estas esta es una planilla general que se puede utilizar para preparar el acuerdo todavía puede haber algunas consideraciones legales y fiscales adicionales que se aplican en el acuerdo de la limited liability company es posible que desea hablar con un profesional para obtener estos detalles y ser asesorado o asesorada correctamente muchas gracias recuerde que una LLC no puede ser formada por cualquier persona más que todo el acuerdo de operación es una revisión muy minuciosa de los detalles del negocio muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio no olvide darle un me gusta a este video suscribirse a este canal y compartir muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver, mira! ¡Gracias!